Aquí está la voz grande de la cumbia peruana, solo él, el señor de la cumbia sacada Oye Marquitos Feliz Junte a Dios Que te vas a equivocar Oye, yo fue mi amor y muchas leyes te la he dejado Y cantando en tu amor y tu eres tan salaguerado Oye, yo fue mi amor y muchas leyes te la he dejado Y cantando en tu amor y con la choncha la he quedado Oye, yo fue mi amor y muchas leyes te la he dejado Y cantando en tu amor y con la choncha la he quedado Oye, yo fue mi amor y muchas leyes te la he dejado Y cantando en tu amor y con la choncha la he quedado Porque si tu amor en mi corazón subiendo está Y cantando en tu amor y con la choncha la he quedado Y cantando en tu amor y con la choncha la he quedado Y cantando en tu amor y con la choncha la he quedado Un cholo, cruz, hierro Un cholo, que buena Que buena, por favor Solo él, solo él Feliz recuerdo, Navidad Bienvenido, Agustino Una linda mañana Cuando él se la alumbraba Yo salí de mi casa Hacia la capital Y aquí de mi padre Llorando a mis hermanos Todo lo dejé Pagando a tu mamá Llorar Llorar, señor Bienvenido, Agustino Caleteras El señor de la cumbia El escenario Su música Sus recuerdos Sus éxitos Voy mal en la mano Yo busco mi destino Voy buscando trabajo Hacia la capital Y te voy por las calles Sabes que me encontraré Amigos que me di Para poder triunfar Como el mar 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 ¡Buena mochila! Que tal recuerde por ojos a nadie te parece ¡No! ¡No te acuerdo! Y tan cruda vida mía No me voy a llorar Y es la verdad Si te quiero escuchar Ya no mientes mal No me voy a llorar Y es la verdad No espero que algún día Reces tú mi amor No espero que algún día Tú rejeces a mí para ser feliz Tú rejeces a mí para ser feliz ¡Ahora! ¡Buena Aníbal! ¡Marcos! ¡Ese Marquitos! ¡El volumático! ¡Seguimos! ¡Santo acelerando! ¡Johnny Phil! ¡Es la mejor! ¡Santo acelerando! ¡No! ¡Ese Marquitos! 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 ¡Ese Marquitos!